seguimos en gerencia para todos el primer programa de gerencia en venezuela muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerencia todos visitar nuestra página web y por supuesto seguir en sintonía de tno radio punto com la diferencia en la web hoy estamos hablando sobre las máquinas financieras pensado sobre diversos ejemplos y colocamos el ejemplo de emprendimiento de facebook por cierto el creador